Tres, ahí va, ahí va, tres, cuatro. Yo veo, podemos ver, puedo amanecer, veo un nuevo día, y eso que tú y yo podemos ser, me dices, todavía, si nos deja, buscamos un río con cerca de Dios. Y nos deja, cada vez, con nuestro extenerio, su pelo, y ahí, juntos, los dos, cerca de Dios, será, lo que soñamos. Si nos deja, te llevo de la mano, corazón, y aquí nos vemos, que 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 nos vemos. De ese un dedo, y ahí, juntos los dos se quita de Dios, será lo que soñamos, que nos deja, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos, y nos deja, de todo lo demás, nos olvidemos. Amor, si no te da, si no te da.